Hoy es un día muy especial en mi carrera. Finaliza aquí una etapa llena de emoción y orgullo como jefe de esta añeja Prefectura Patagones, que gestó el desarrollo histórico de la comarca Patagones-Viedma, acompañando su crecimiento desde hace más de 140 años. El 22 de diciembre de 2010, por disposición del señor Prefecto Nacional Naval, asumí la responsabilidad de conducir la Prefectura Patagones, con el deseo y propósito de alcanzar el mayor grado de integración con la comunidad y principalmente dar a conocer en plenitud la misión fundamental de esta bicentenaria institución, que es la de salvaguarda de la vida humana y bienes en las aguas navegables. Estos objetivos se fueron consolidando a través de los dos años de mi gestión, con el esfuerzo y sacrificio puesto de manifiesto por el personal, pero principalmente por el apoyo incondicional de los distintos organismos oficiales, privados y amigos de la institución.